Los vamos a llamar ahora mismo para tratar de popular y entender el nivel profundo. ¿Cuál es su definición de homosexualidad? ¿Qué te entiendes por homosexualidad? ¿Y cómo te entiendes que pudiéramos ayudar a los hermanos que tienen esa batalla en la iglesia? Buenos días. Bueno, buenas noches. Madre Cristo. No te bendiga, ¿cómo está? Espera que enciendrá la luz. Muy bien, ¿qué tal vosotros? Qué bueno. ¿Desde dónde nos llamas? Desde Holanda. Desde Holanda. ¿Qué? Aquí son las 4 y media de la mañana, pero bueno, aquí dispuestos a edificar. ¿A qué hora es en Holanda? 4 y media, 4 y media. ¿4 de la mañana? 4 y media de la mañana. Y tú te pones... ¡Wow! Me puse el despertador y aquí estoy. 5 y media de la mañana. Y nos llamas de Holanda, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué edad tienes? Mi nombre es Abby, tengo 26 años y... no sé qué más. Y no sabes qué más. No, está bien, perfecto, perfecto. ¿Tú sabes qué es lo que vamos a tratar de la homosexualidad? Tú sabes el tema, ¿verdad? Sí. Ok, ya tú venías lista para esto. ¿Tú estudias psicología o algo así? Sí, yo estudias psicología y tengo el máster en psicología social para la carrera de la historia. F bloke, mígame, eso le... No se les dañe, no se nos falla. Y el pelo así, como que se está... Sí, eso nos falla. Tú tienes que tener una mesita por ahí. Llena el libro raro. Muy raro, sí. Es de esos libros que no tienen muchos dibujitos y muchas letras. ¿Qué? No, 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 no... Para... 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 O sea, como para llenar el espacio de siempre. ¿Usted está soltera o hay casas? Sí, muy importante. Está soltera. Está soltera. Una pregunta, ¿y de qué color es tu pasamos? ¿Europeo? ¿Rojo con estrellita? Rojo con estrellita. Equipo táctico, se vale. Ok, Abby, pregunta que te hacemos. ¿Tú cómo estudias psicología social? ¿Cómo me dijiste? Yo estudié la carrera de psicología y luego hice el máster en psicología social. Ok. Perfecto. Abby, ¿para ti qué opinión merece este tema tan popular de la homosexualidad? O el trastorno de identidad. Sí, sí. Si es un trastorno, es malo para la gente. Bueno, pues curioso que lo toquéis. Cuando yo estaba estudiando, yo terminé una carrera hace cinco años. Cuando yo estaba estudiando, la homosexualidad estaba dentro del DCM. El manual diagnóstico de trastornos se consideraba un trastorno de identidad. Cuando tú... O sea, escuchen esto. Tomen notas, solteros. Por favor, anoten. Saquen lápiz y papel. Continúa. Pero a día de hoy ya no es considerado como un trastorno. ¿Y por qué, Abby? Lo sacaron fuera. Bueno, sí. El por qué estaríamos entrando en temas políticos. Entonces, eso da para otro lado. Abby, 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 pero una pregunta. ¿Tú crees que el que la iglesia no se haya interesado en los problemas políticos y en influenciar en la política, pudo haber causado que ese tipo de... ¿Cómo se llama eso? De esa cuestión. De ese tipo. De ese tipo de... Exacto. Cambiaba. Salar, eximiera. Sí, exacto. De que todos nos damos su soledad. Exactamente. Lo que sí que se ha demostrado es que cuando los cristianos realmente actuamos, podemos frenar el... ¿Cómo se dice? Podemos hacer que muchas leyes no se aprueben, ¿no? Con la presión de los cristianos. Y creo que este tema, como precisamente todo el tema sexual, ya no simplemente la homosexualidad, sino el tema sexual en sí, ya, no se tocan las iglesias. Es un tema tabú. Creo que, pues, estamos en este momento así porque no se presta atención y no se ha prestado atención. Y yo suelo ser bastante optimista, pero por ahora, a no ser que nuestra generación tomemos las riendas, se va a seguir sin prestar atención. ¿Y una pregunta? ¡Todo una almacenada para todos! ¡Denis! ¡Gracias! ¡Ey! Pero ustedes no avisan que van a llamar. Esto es así. ¡Fuego, fuego! ¡Denis! ¡Denis! ¡Qué bueno! Estamos hablando sobre la... Estamos hablando sobre la homosexualidad. ¿Qué opinión te merece la homosexualidad? Oye, ¿tú sabes qué? Voy a comenzar. Que este es un tema muy importante. ¿Sabes que en la primera cumbre del liderazgo juvenil tocamos ese tema ahora en febrero? Ajá. Porque creemos que la homosexualidad, o la homosexualidad no, sino los géneros. Si quiero la diferencia y tipo de género. Si quiero decir que la ONU dice que hay 102, 112 tipos de sexos. No solamente la homosexualidad, sino hay que... O sea, un listado grandísimo de cantidad de género que se han inventado. Y lo importante de esto es el trasfondo realmente de todo este lío que se ha armado. Que tiene más de 40 años trabajando. Y hay que hablar sobre un señor que se llama George Soros, que es un inversionista financiero que ha invertido mucho en esos movimientos de género, de LGTB, de... Fator, 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 la pregunta que le tenemos que hacer es la siguiente. Claro, claro. En su iglesia usted ha tenido un caso de jóvenes con batalla, con batalla. Sí, 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 sí. Hemos tenido varios casos de jóvenes que han tenido esa adivinación. Claro, han sido restaurados, realmente restaurados. ¿Cómo fue el mecanismo que ustedes utilizaron para restaurar a una persona como esa? Ajáme un poco de eso. Ok, mira, lo primero es que tiene que haber una decisión personal de la gente entendiendo que lo que está haciendo está mal. Acuérdense que esto es un pecado igual que cualquier otro. O sea, igual que el robo, igual que cualquier otra cosa. O sea, la iglesia lo ha querido poner como más grande de lo que a veces es. A veces lo primero tiene que haber una decisión de arrepentimiento de la persona. Y que quiera abandonar y renunciar. Una disposición personal. Una disposición personal. Y renunciar a ese estilo de vida. Que por eso me fascinaba muy bien lo que decía Félix en el video. Tiene que renunciar a ese estilo de vida. Y dejar que el Espíritu de Dios comience a trabajar. Hemos trabajado fuerte con ellos primero en consejería. Hay un pastor que tengo que mencionar que es el pastor Sanford Medrano. Sanford. Que ha trabajado mucho y nos ha ayudado mucho en estos casos de homosexualidad. Lo primero es dejando que Jesús entre en su corazón y entendiendo que son espíritus. Ahí voy a entrar un poquito más profundo. Son espíritus. ¿Tú crees que son espíritus o traumas? ¿Cómo la cosa? Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? ¿No es psicológico? Es que acuérdate que los traumas y toda esta situación son puertas abiertas para el enemigo. Así como hay gente que son traumadas sexualmente porque su padre lo llevó a tener su primera relación con una prostituta. O algún tío o algún hermano. Y se generan, exacto, y se generan estos espíritus lasciviosos que de repente fue la gente, son, oye, siempre tan consciente, mujeres, a sí mismo pasan. Son espíritus que atormentan a esta persona porque de una forma le han abierto puertas al enemigo y saben que el enemigo trabaja. Hay un caso de un joven que literalmente ni el bello público le salía. Literalmente era una cosa increíble. Pasa por liberación, renuncia a esos espíritus, renuncia a eso. Ese joven totalmente se cazó. ¡Para la pregunta, Pato! ¡Para la pregunta! ¡Para la pregunta! Lo primero es que yo creo, y nosotros hacemos, es no rechazo, no rechazar. Porque el punto de la iglesia, porque nosotros hasta recibimos gente que son transensuales, o sea, que se convierte. Es que la iglesia los rechaza. Y ese sentimiento, y oye, ¿qué pasa? Vienen de un trastorno donde vienen, que no han sido amados, que no, que han sido abusados mucho de ellos. Vienen con trastornos psicológicos y lo que la iglesia lo primero que hace es golpearlo, porque por una preferencia, que está mal, pero lo golpea mucho, lo saca fuera del entorno. Y no lo ama, no, porque acuérdense que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Hay que entender algo bien claro, que Dios ama a esa persona, y nosotros tenemos que amar a esa persona. Pastor, disculpeme, una pregunta, por ejemplo. Claro. Yo tengo 27 años en este ambiente. Yo he podido ver que muchas veces hay un hermanito que está en batalla, ¿verdad? Que todo el mundo sabe que está en batalla. O que se le nota. Que se le nota porque se le sabe. Que se le nota. Habla. ¿Me entiendes? Se pone unos pantaloncitos medio atrás. Entonces. Porque en el caso de la mujer es más difícil. Es más difícil de identificar porque la mujer tiene que a mí no me gusta eso, yo no tiene acuerdo con eso. La mujer acostumbra un contacto físico que no es normal. Y que por ahí también entran muchas cositas de que. Muerra, no se le pasa. Y besándose. Eso es demasiado. Eso. Bueno, está bien. Pero vamos a ir más parante de Madame Saberes. Que es fantasía, que ya yo le he inventado muchas cosas. Entonces, Pastor, la pregunta es. Espérate, no me escriba, muchachos. Me está escribiendo. ¿Cómo la voy a hablar? Entonces, Pastor. Yo veo jóvenes y que como tú tienes mucho tiempo en la iglesia. Muchas veces. Como tienes mucho tiempo en la iglesia y pagan su vida y cosas. Pues se le da cierta libertad. Y tú lo vas a tener el coro de la iglesia. Sí. De la adoración. Sí. De el trato y de todo. O de la danza. Y tú estás. Todo de la danza. Y tú estás. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? O sea, ¿cómo sería el proceder? Exacto. De nosotros. No, mira. Que vemos el tipo de cosas. Tú sabes, tú sabes qué pasa. Que ahí está el problema de la, de la iglesia. Que a veces te acepta algunos pecados y otros no. Y no es constante. Reprender, levantar. Espera, no, 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 no. Al pasito, al pasito. Repítame esa cuestión. No, tú sabes que, vuelvo y les repito, los problemas nosotros, los pastores, voy a hablar como nosotros, como pastores, a veces hacemos muchas excepciones de pecados, como que, como que un librito, como que, bueno, si el hermano, este pecado sí, este pecado sí, este pecado no. Y tenemos algo con los pecados que, oye, que esos pecados yo no les tengo miedo, porque el que fornica, sabe que fornicó, y te llega el joven llorándote. Oye, tú, tú ves relaciones con mi, con mi, con mi novia, y tú ahí lo agarras, lo ayudas. Pero el que miente, el que roba, déjame. Ay, no, no se vaya. Oye, el que hace esos pecaditos que la iglesia, pero son peores, porque no hay arrepentimiento. Ahí no hay arrepentimiento. Y lo suyo. Ahí no hay arrepentimiento. Y a veces hacemos excepción. Sabemos que hay una imitada entre los hermanos, y nos dejamos tranquilos. Ay, que ministren. Y la Biblia nos manda a que ni siquiera ofrendemos, si tenemos la imitada. Oye, eso es lo que nos manda la palabra. Ay, y eso no es mal. Es que, ay, ay, cuando te desaltó algo fuerte. Te salta, porque este es tu life. Hay gente que usa el púlpito para sembrar enemistad, porque viene tirando puya y tirándole puya. Pú, eso es verdad. No, hay, hay, yo le llamo mensaje puya, mensaje boya, que son. Son mensajes que dicen, ni que, ni que, ni que. El que no estuvo conmigo mi proceso. Ay. ¿Usted escuchaba esa mensaje? No, pero vea acá, esos son los mensajes de tu tiempo. Misajes que obligatoriamente tienen que seguir mi fracaso, o sea, mi debilidad, y mostrar que todo el mundo da lo que es. No, pero yo no creo eso. Eso no es lo evangélico o no son eso. No, no. Eso no, lo evangélico no. Lo evangélico sí, pero lo evangélico no. ¿Ustedes creen que en el 90% de las iglesias hay una conciencia clara de que eso es una debilidad que hay que tratarla con la gente? Lo primero es que la iglesia le tiene terror. ¿Por qué? ¿Por qué le tiene terror? Tú sabes por qué. Porque es que son temas tan sensitivos realmente. Y como la iglesia no tiene. ¿Por qué son temas tan sensitivos? Están en la vida. Y son mujeres de ser humano. Ah, porque la secreta murió también. Porque, oye, que te voy a decir. Es que la realidad de estos temas, la gente no sabe trabajarlos. Y la gente le tiene miedo a lo que no saben. Es más, tú, 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 oye, entre los de los evangelistas, el ministerio tuyo es el de los homosexuales, te lo entrego a ti. Son ellos, déjame a mí los delincuentes. Y hasta clasificamos a la gente. Porque le tenemos un temor, un temor hasta caer. No será. Que de repente, de repente, y si te comienza a gustar. ¿No será que esto sucede a raíz del desconocimiento y la falta de preparación que tenemos como iglesia? Eso es muy claro. Eso es muy claro y muy evidente. O sea, desde que tenemos, creemos que hasta la homosexualidad se pega. O sea, es que se me pega. Es que no quiero pegar porque se me pega. Una pregunta, Pastor Ezebio. Ah, dale duro. Que estoy preparando. ¿Usted estaba en el instituto bíblico? Sí, yo estaba en el instituto bíblico. Sí. No, yo nací en el evangelio y me he preparado toda la vida. Pero suelta lo que tú quieras. Ok, pero durante toda su preparación, todo eso, ¿usted vio alguna materia, alguna clase, algo que estudiara sobre cómo manejar ese tipo de pecados en la iglesia? Sí, tú sabes que sí. Que mis padres siempre me ayudaron a que yo me motivara a aprender. Yo vine aquí a Dallas Tessas a una conferencia y tocaron esos temas. Y a mí me pareció interesante. Por la cantidad, porque aún siendo joven, bien jovencito, adolescente, tuve amigos homosexuales dentro de la iglesia y uno no sabía qué iba a hacer con ellos. Uno no sabía. Calladito, que tú sabías que tiraban paliqueras. Que se doblaban. Que se doblaban. Y de repente, que te decían de que, pastor, venga a visitarme a mi casa. Pero tú no ibas porque tú sabías lo que querías. Entonces, de repente, tú sabías que había que ayudaban. Pero ahí viene entonces la pregunta, pastor. Tú sabes, hay que decir, si hicieron muchos evangelistas, muchos hombres de Dios, las mujeres le tiran. Tú sabes, papá, la tiran en WhatsApp. Es por si caigo. Tú sabes, como tengo ese temor, o sea, yo sé que una típica me escribe y puedo batallar y que reprende y puedo caer. El mismo temor cuando voy a trabajar con homosexuales. O sea, de repente, yo sí caigo. Son temores que no estamos entendiendo con un espíritu que se reprende, que se libera, que cambia, que se transforma. Gente que necesita, que tienen un vacío enorme, señores. Enorme. Para cerrar, para cerrar esta pregunta, yo conocí, aquí hay gente en el like que va a saber de lo que voy a hablar. Lo conocí de lejos, nunca empezó. Un profeta, hace unos seis años atrás, profeta, te desataba cosas que nadie sabía, ni tú mismo sabías de él, te vas a decir. Profeta fino. Se decario y se declaró homosexual. Es posible, es posible. Y se habían comentado cosas antes, o sea, él estando ministrando y todo, se comentaba de cosas que él hacía. Pero es que. Es posible que una persona en esos niveles de historia pueda fluir dimensiones siendo, teniendo esa batalla. Pero Félix, discúlpame que tú me vas, te voy a hacer algo muy, muy duro. Pero si hemos visto pastores, ministros de Dios, de alta jerarquía, oyendo, acotándose con su secretaria. Dime, ¿qué te voy a decir que va a caer por el bruto? Oye, ¿qué te voy a decir? Oye, no, te tengo que decir, es un pecado. Pero ok, pero déjame aclarar algo. Sí. Déjame aclarar algo. Déjame aclarar algo. Claro. Eso pasa, eso ha pasado, pero son casos, o sea, porque ahí es lo que pasa. Por ejemplo, el inconverso que está aquí, que escucha eso, inmediatamente lo que le llega a la mente es, ah, pues todos los pastores son así. No. Eso es una minoría. Es una minoría. Pasa, porque es una institución de gente igual que tú. Igual que yo. Por eso Jesús dice, puesto los ojos en mí, o sea, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Cuando la gente va a la iglesia buscando gente, va a encontrar miles de errores. Pero cuando tú pones los ojos en Jesús, ves la perfección de Dios y eso te enamora. Quiero decirte esto, que ahí es donde está. A mí me gustó algo, y voy a usar lo que tú dices. Es que son debilidades que hay que trabajarlas. Y dice la palabra, diga al débil, fuerte soy. Todas estas debilidades de mujeres, de droga, de homosexualidad, de robo, cualquier debilidad que está pasando cualquier joven aquí. Oye, tiene que ir frente al padre y decir que es fuerte, no rendirse a la debilidad. Porque en el momento que nosotros aceptemos, y es mi problema, la homosexualidad, que es así que se está vendiendo. Lo primero es que hay una lucha, primero con el cuerpo de las mujeres. Esos señores nos dieron el cuerpo de las mujeres civiles, 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 hasta que lo lograron. Luego ahora viene la homosexualidad. Ahí están peleando la gente con la pedofilia. Aceptar que los niños se casen. Hay un plan, pero este plan es un plan marvado del enemigo. Porque lo único que quiere toda esta, primero, toda esta gente de George Soros y un grupo de gente, es trabajar con el asunto de la globalización y bajar la cantidad de personas. Esto trabaja en la familia. Cuando se apoya la homosexualidad, cuando se vende esto, acuérdense señores, que nosotros somos trabajados psicológicamente primero. Y hasta la vida, por lo que tú crees, será esto. O sea, ellos saben que si te hacen creer a algo, tú lo vas a vivir como real y como verdadero. Entonces, por eso dice que si conoceréis la verdad, la verdad te va a hacer libre. Y es importante conocer la verdad, que es Cristo Jesús. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, sino por mí. Entonces, es importante conocer que todo esto es un plan satánico. Primero, para bajar la globalización, o sea, para bajar la cantidad de personas en el mundo. Segundo, para controlar a las masas, señores. Oye, no es imponer la homosexualidad. Es atacar a todo el que vaya en contra de sus ideologías. Es atacarle en contra. No es que siga que... Déjame decirte, aquí en los Estados Unidos se legalizó la homosexualidad, o sea, el matrimonio. Y han sido pocos casos en los que ya se han casado. Y se ha registrado que, oye, que casi el 70% de los que se han casado se han divorciado. O sea, que es más bulla que otras cosas. Eso no fue un caso, eso fue para callar la iglesia, eso fue para callar la ideología contraria, que no manejar. También hay algo sobre labor, eso, todo eso. Tenemos que hablar de una clínica muy importante aquí, en los Estados Unidos. Es un negocio, es un negocio. Todo eso es planificado para destruir. Y, 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 y... Bueno, cuando va a esto, es para identificarlo. Mujer de Cristo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga. Dios le bendiga mucho a ustedes también. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien, 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 bien. ¿Cómo es tu nombre? ¿Dónde los llaman? Mi nombre es Vanessa Jiménez, y le estoy llamando de Argentina. ¡Uh, súper bien! Argentina es un país que ha sido influenciado por todo esto. Sí, sí, sí. ¡Háblanos! Y una pregunta, ¿qué tiempo tiene de cristiana? Tres años. Tres años ya. Tres años. Bien, bien cimentada, bien... Sí, sí, sí. Ya había tenido... Tienes como experiencia en el área. Dígase... Sí. Dios te sacó del mundo, de ese mundo del lesbianismo. ¿Cierto? Sí, 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 exactamente. El señor, por misericordia, usó a otra persona para sacarme de ahí. Y resulta ser, bueno, le vengo contando un poquito. Resulta ser que esta persona me llama mucho la atención porque nuestro querido hermanito que está pasando por esto, ¿qué está pasando por esto? ¿Hay alguna...? Está... Está... ¡Wow! ¡Wow! Hay batalla. Y esto es tan interesante. Disculpa, pero se está pisando, se está pisando. Ok, comienza de acuerdo, por favor, Dino, brevemente, lo que nos vas a decir. Sí, sí. Que a mí me rescató una hermana mía, que de hecho es mi mentora, que fue al mundo porque me conoció a mí, renunciando a todo, pero luego de los ocho meses, ella me saca de ahí y ella vuelve conmigo. Y hoy día, para la gloria de Dios, estamos firmes y santificadas. Gloria a Dios. O sea, que ella tiene seguimiento, ella fue donde te hizo, que es tu situación, ¿cómo fue el asunto? No, ella cayó en ese mismo pecado. Ok, ok. Al caer en ese pecado y al conocerme a mí, renunció todo, se fue al mundo, luego a los ocho meses el Señor lo vuelve a llamar y yo vengo con ella, ella no viene sola, yo vengo con ella. Ok. ¿Y cómo fue el proceso, por ejemplo, de la iglesia, cómo te sentiste cuando llegaste, cuando tú, por ejemplo, empiezas a decir Dios, de dónde te sacó, cómo fue el proceso? Mira, el proceso, cuando uno tiene un encuentro real con Cristo, esas cosas como que tú lo ves de lejos. Tú dices, bueno, yo vine, vine, me enfoqué acá y gracias a Dios he tenido mucho apoyo del grupo de jóvenes, mucho apoyo de los pastores que de hecho nunca me dijeron nada, conocieron la situación y siempre estuvieron ahí, nunca hubo ese, ah, no, conmigo no, conmigo no, nunca hubo eso. O sea, que la iglesia te ayudó. La iglesia en sí me ayudó y el grupo mismo de amistades que fui haciendo en ese tiempo me ayudaron muchísimo también. O sea, que tú dices también que el círculo de amistades influye. Influye mucho. Te da, te da, te da esa, te da una confianza que nunca has sentido, te sientes como, como parte de ellos y va trabajando de a poquito con, con, con todo lo que, lo que habías traído. ¿Qué siente una persona que está atravesando por ese problema? Tú que vienes de allá. ¿Qué siente? ¿Cuáles son las batallas internas? ¿Qué siente? ¿Ya una vez convertido o antes? No, no, antes, antes. El proceso, o sea, en la batalla, en medio de la batalla. ¿En medio de la batalla para salir de ahí? Ajá. Mirá, te lo voy a hacer sencillo. Es como si alguien te sosteniera, te arrastrara para no salir de ahí. Guau. Te sentís morir. Entonces, fue, mirá, fue un proceso muy difícil, como dijo este pastor que recién estuve escuchando, depende de una persona la decisión que toma y el encuentro con Jesucristo que puede llegar a tener para salir de ahí, pero fue un proceso muy difícil, tanto en la mente, en el corazón, limpiar toda esa área, lo que tú escuchas, lo que tú ves, lo que tú estás consumiendo. ¿Tú entendías que, o sea, a ver si lo puedes identificar, tú entendías que tú estabas conseguida por algún espíritu o era una posición posible? Sí, sí, no, 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 no es. ¿Tú sentías pichón? Yo sentía que yo, que eso era malo, que eso no venía de Dios, de mí, de hecho, toda mi vida clamé a Dios para que me saque de ahí. Un año antes, mira, un año antes, cuando, en el 2016, yo le dije al señor, me acuerdo muy bien, le dije, mira, no te escuché, no te sentí, no sé qué va a pasar, pero yo este 2017 voy a empezar sin ti. Le dije así, tal cual, cerré el capítulo y se mide. En el 2017, él me llamó. Pero una pregunta que no, no entiendo por qué, o sea, por qué tú, porque yo veo que muchas, muchas veces cuando la gente se, pasa lo que pasa, también como en el caso de nuestro hermano, ellos entienden que se encontraron con su verdadera identidad. Si tú tenés el proceso y tú supuestamente te encontraste con tu verdadera identidad, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta depresión? Mira, mira. ¿Por qué tanta promiscuidad también? Porque son expuestos. Supuesta identidad para la carne, porque realmente lo que quiere es el deseo carnal que está en esa persona, pero dentro de ti llega la noche y te sientes muriendo, te susurran en el oído que no es tu vida, sino que es de otra persona. No eres tú. Y tú puedes aparentar un montón de cosas. Ahora después de convertida, ¿cómo tú lidias con...? Me imagino que todavía hay momentos que hay tentaciones. O ya no hay tentaciones. Mira, mira. Desde que empecé un año, tuve que lidiar con un montón de cosas. Arañé paredes, como se dice. Pero yo siempre sabía que tenía que sacar, tenía que ser en el nombre de Jesús siempre, siempre, siempre. Entonces, no fue fácil. En el segundo año ya veía a las personas, a las mujeres, a mis amigas, ya las veía de otra manera. Ya la veía en amistad. Ya veía como que, guau, o sea, realmente estoy sintiendo ese cambio, ¿entendés? Este es un proceso que va día tras día, hasta el día de hoy. Hoy, para la gloria de Dios y gracias a Él, hoy ya no siento ese... ¿Y te llamamos ahora? Ya no siento esa inclinación, esa atracción. No, hoy día yo puedo abrazar a una persona, hoy día, hoy día, por ejemplo, la misma mujer que vivía conmigo cuando yo estaba en ese tiempo, hoy día es como mi madre, porque es mi mentora. Y yo la veo a ella como una madre. El amor impuro, Dios transformó en un amor puro, ¿entendés? Es algo muy tremendo. Y una pregunta, ¿qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Yo tengo 25 años. La pregunta que todo el mundo quiere saber. Espérate, espérate, que estoy sin... Sí, esto es el que hay que hacer allá, porque estamos en el momento. Porque te vamos a ver de 100 es de la... 2.900 solteros actualizados. Estoy soltera. ¿Estás soltera? Estoy soltera. Ok. Soltera, sin compromiso. ¿Cuándo estás buscando un sielbo de... ¡Gomeroso! Será Dios quien me traiga. Ahorita no, estoy todavía... Pero ok, la verdad es que... La pregunta que queremos saber... Ay, tú has visto ciertos varones que cuando tú lo ves, tú sientes una gloria. Cosa que nunca sentí. Sí, sí, sí. La pregunta... Una pregunta, una pregunta. ¿Te llama la atención que la leche, el café o el café? ¿El morocho o el café 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 o el café? Morochito. Morochito. ¿Qué es el moro? ¿El santo de párdenos o el morocho? ¿Cuál es el moro? ¿Cuál es el moro? ¿Cuál es el moro? Esa piel, esa piel, es esa. Sí, esa piel. Pero que sea lo que Dios quiera. Muchas gracias, muchas bendiciones. Se ve ahí, aunque sea los ojos. Jipi, has tenido batalla, Jipi. Señor, reprenda al diablo. Porque te habíamos una exigencia. No, 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 lo que pasa es que han tocado dos o tres temas que realmente me incomoda el hecho de que a veces nosotros los cristianos no tengamos información sobre ciertas cosas. Dice la Biblia, Oseas 4 o 6, por falta de conocimiento parece el pueblo. Eso es claro. Entonces, fíjate, lo que quería explicarte bien rápido, para que puedas seguir el programa, que está muy bueno, es lo siguiente. ¿Usted sabe lo que es la verdad de Overton? ¿La qué? La ventana de Overton. No, no. Yo nunca he visto Overton. Yo nunca he visto Overton. La ventana de Overton es un proceso político en el que tú haces que cualquier cosa sea posible. Eso. ¿Qué fue lo que pasó con el BCM en la reunión política? Sí, pero exacto. A eso me iba, por lo que estaba diciendo, a ver. Para la ventana de Overton existen cinco pasos, que son lo primero, lo impensable. Si yo te digo, Rubinsky, por ejemplo, ahora, vamos a comernos a Feli Aquino. Eso es canibalismo. Tú ven, ¿cómo así, manín? ¿Qué pasa? ¿Cómo es eso? No, que tiene interacción a la función. Es que el negro siempre muere primero en la película. Ahí va a tomar una hora a mi padre en el nombre. Pero déjame explicar. Vienen los cinco pasos. Lo impensable. O sea, te quieren introducir algo que es impensable, que la gente no acepta para nada. Luego del impensable lo llevan a lo radical. Si yo te digo, bueno, Rubinsky, si nos comemos a Feli, eso nos va a dar cierta cantidad de proteína que va a ser que la gente va a decir, bueno, no, pero es necesario por tal cosa, porque eso a tal gente puede que le ayuden tal cosa. De lo radical lo pasamos a lo aceptable. Ya, yo acepto que ciertas gentes puedan comer gente. O sea, es como que, ok, cool, no hay problema. De lo radical lo llevamos a lo aceptable, lo aceptable lo llevamos a lo sensato. ¿Qué pasa con lo sensato? Lo sensato es cuando se crean leyes para apoyar a la minoría. Cuando se crean leyes para apoyar a la minoría, que la minoría haga fuerza sobre la mayoría. La ventana de Uberton. Que en ese caso ya lo hemos visto. Entonces llega donde ya tenemos un proceso político, que son las leyes, ¿verdad? Entonces, que es ya donde nos lleva al último paso en la ventana de Uberton, que es lo popular. Ya si tú no comes carne, pues entonces tú estás mal. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? O sea, hace 20 años tú le decías a una persona sobre la homosexualidad, y eso era un tema tabú. Impensable. Entonces, vamos a verlo de la siguiente forma. Porque ya tú me dices a Uberton, y yo te siento en el diablo. Vamos a darle el beneficio a la duda a Uberton. Y si nosotros usamos la misma metodología de Uberton, como el inglés. Porque es impensable. Exactamente. ¿Qué es lo que se llama? El principal punto de referencia en la toma de decisiones de toda nación es una cosa que sería... Hay momentos indispensables. Exactamente. Eso es lo que yo me refiero. ¡Ey, sentí! ¡Sentí! 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 De verdad, sentí. Sentí una cuestión. Ah, exactamente. A eso es lo que yo me refiero. Si nosotros con mi iglesia ciertas cosas la adaptamos a nuestras creencias, a nuestros principios, a nuestros ideales. Imagínate llevar... Exacto, nuestras estrategias. Imagínate llevar el evangelio de lo impensable a que todo el mundo, si usted no sirve al Señor, a lo popular. Exacto, de lo impensable a lo popular. De que si usted no sirve al Señor, usted es el que está mal. Imagínate... ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Mi gente, muchísimas gracias. Gracias.